Bueno, obviamente un año más de nuestra gestión dentro de la Secretaría y dentro del municipio. Hoy tenemos la oportunidad de entregar más de doscientas escrituras, de cumplir el sueño a muchos vecinos que van a tener la posibilidad de recibir su actitud. Obviamente, bajo la gestión de nuestro intendente, tenemos la posibilidad, obviamente muchas veces, de trabajar tranquilos y buscarle soluciones a muchos problemas de apoyo a tener el vecino José Paz. Hoy para mí es un orgullo tener la posibilidad de cumplir ese sueño de muchas personas que tienen hoy la posibilidad de entregar, de recibir la escritura. Obviamente vamos a trabajar durante todo este año para que más vecinos de José Paz tengan la posibilidad de recibir y ser dueño de ese lugar donde hace muchos años que están viviendo. Así que agradecer al señor intendente por la posibilidad que pidió de trabajar junto a él, y la gestión que estamos organizando junto al director de la Casa de Tierra y toda la gente que está trabajando con él. Así que también, bueno, no olvidar ni recordar a un compañero latinoamericano que no ha dejado a Hugo Chávez, un compañero de lucha, un compañero que ha defendido sus ideales, que es un compañero de lucha, 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 un compañero de lucha. Y gracias a Néstor, la juventud, fue esta ocupada muy importante. Así que, recordar a ese compañero que tuvo la valentía y mucho coraje para luchar por su pueblo. Y gracias a Néstor.